hola hola bienvenidos a mi canal el día de hoy estaremos aprendiendo a hacer una deliciosa ensalada express porque se la hace muy rapidito está muy deliciosa así que bienvenidos bien esta ensalada es súper facilita rapidísima sólo tiene que cocerse un par de cosas y mezclamos todo así que para ello vamos a necesitar una taza de fideo yo en este caso escogí el tirabuzón ustedes pueden escoger el fideo que más les guste una taza de papita ya la tengo picada una manzana zanahoria en este caso voy a usar dos pequeñas esto es para nuestra ensalada para nuestro aderezo que es una mayonesa de albahaca vamos a utilizar un huevo el jugo de un limón albahaca me gusta usar bastante albahaca esto es al gusto y opcional el aceite lógico una base para nuestra mayonesa aproximadamente 250 mililitros de aceite y por supuesto sal lo primero que vamos a hacer es cocinar en agua por separado nuestro fideo vamos a agregarle sal aparte también cocinamos nuestras papas también con sal y también vamos a cocinar nuestras zanahorias estas yo no las cocino con sal si me gusta sentir el dulzor de nuestra zanahoria así que no es necesario que la cocinen con sal y vamos a picar en cubitos nuestra manzana así que empezamos bien vamos a elaborar nuestra mayonesa agregamos del huevo nuestro zumo de limón nuestra albahaca la sal vamos a ponerle solo una media cucharadita vamos a tapar nuestra licuadora quitando la tapa central así que vamos a encender y mientras se licúa agregaremos el aceite en un chorro muy fino ahora voy a sacar la tapa partimos la manzana en cuatro y la limpiamos sacando con mucho cuidado su corazón y las semillas así tenemos nuestra manzana y empezamos a montar nuestra ensalada hemos escurrido ya nuestras zanahorias papas y fideos y los hemos colocado bajo el grifo de agua fría para que se enfríen totalmente agregamos ahora la manzana mezclamos bien y por último agregamos nuestra mayonesa y por último agregaremos nuestra mayonesa miren que cremosita y espesita está nada mejor que una mayonesa hecha en casa evitarnos los preservantes los saborizantes artificiales así que no hay nada más rico que hacerlo tú mismo en casa y así nos ha quedado nuestra deliciosa ensalada vamos a agregarle un cariñito de albahaca y está lista nuestra ensalada así tenemos nuestra deliciosa ensalada para probarla a cualquier hora así que regálame un pulgar arriba si te gustó mi receta nos vemos hasta una próxima receta buen provecho